El mar El mar me recuerda tu voz y tu tierno mirar al librar de las olas. El sol me recuerda tu piel y tu dulce pasión acariciando mi alma. De las cosas más bellas que hay en otro mundo y la distancia lograr hacer que yo te olvide. Cambiaré al país o por estar contigo me muero por besarte. Y de lo que está lento lejos de tus brazos mi mente me traiciona pidiendo olvidarte. La música la gente me hace recordarte me muero por tocarte. Gracias. Gracias. El viento al verme triste me trae tu agradable perfume envolviendo mi corazón. La noche me ha robado el sueño y aliándose contigo me tienen secuestrado. el corazón me grita necesito verte el mar y la distancia me hacen detenerte si me despejaran volaría a tu lado me muero por abrazarte. me muero por besarte. Me muero por besarte. Me muero por besarte. Me muero por besarte. Gracias.